Yo empecé a jugar cuando tenía alrededor de tres años. Mi papá me indujo en el deporte, él siempre ha sido un muy buen golfista. Y él me dice que yo, cuando estaba a la edad que dije, cogí un palo de él, por cierto un palo muy grande, y empecé a tratar de hacer el movimiento de un swing. Y desde ahí empezó todo este recorrido tan bonito. Yo empecé a jugar en México, a los tres años me mudé hacia Colombia, desde ahí continué con mi carrera del golf. Y es la verdad muy diferente el golf colombiano al golf americano, o pues al golf internacional. Se siente esa diferencia de estar así como salir de tu zona, de tu país, de salir de competir con las personas que conoces, a salir con personas ya de un alto nivel. La verdad ha mejorado muchísimo mi juego, siento que he avanzado mucho a través de los años. Yo la primera vez que jugué acá en Estados Unidos fue cuando tenía nueve años, empecé en el U.S. Kids. Le fue una experiencia muy bonita, pues siendo el primer mundial que jugaba. La diversidad en el golf es muy importante, sobre todo el golf latino, como es. Considero que los jugadores latinos tienen muy buen nivel, incluyéndome yo ahí. Tenemos mucho que demostrar, además de los jugadores americanos, también tenemos mucho que mostrar. El mensaje que yo transmitiría es que siempre, si van a empezar en este bello deporte, que es el golf, que trabajen muy duro, que nunca se rindan en este deporte, es de mucha paciencia, de mucha responsabilidad y de madurez. Que trabajen muy duro siempre, que si se sienten perdidos, que sigan adelante y que nunca se rindan y que sigan sus sueños. ¡Gracias!